Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Kisoo. En este nuevo vídeo te he venido a presentar nuestra cama hospitalaria modelo G5. Vamos a revisar un poco el diseño de nuestra cama hospitalaria y rápidamente les voy a explicar con qué materiales está estructurada. Cuenta con unas bases en PVC como la mayoría de nuestras camas. Cuenta con una baranda, dos barandas, un desayunador y trae lo que es el urinario que va a ser ubicado en la parte inferior. Ya vamos a hacer la prueba del uso. Lo mismo en el caso de éste. El material de la cama es totalmente en acero sólido, muy resistente, muy duradero, fácil de limpiar y adicional cuenta con lo que son sus ruedas con un sistema de seguridad para evitar qué se nos desbale. Eso podemos apreciar. Trae de igual manera lo que es un portasueros. Ahí está el portasueros. Voy a verificar por atrás el sistema. Cuenta con lo que son cuatro manijas. Y ya las vamos a probar. Y su colchón totalmente especial con sus respectivas posiciones. Ya la vamos a probar. Me va a ayudar John. Vamos a hacer la prueba. desde la derecha. Vamos a probar qué posición vamos a poder hacer con nuestra cama. Ahí podemos ver. Está bajando totalmente. Esto hará sentir al paciente más cómodo. De igual manera, esa sería nuestra primera posición. Vamos a poner la otra. Al lado izquierdo estamos poniendo la segunda posición. Sería esta. Dejémosla hasta ahí. Y vámonos con la segunda posición. Vámonos con la segunda posición. Ahí estamos. Entonces, no sé si logramos apreciar. Se eleva. No van a ser totalmente 90 grados. Pero sí llega a unos 85 grados. Más o menos, si lo revisamos. Hasta ahí, estimado John. Dejémosle hasta ahí. Y vámonos con la tercera posición. Dejélemos hasta ahí. Y vámonos con la tercera posición. Lo voy a bajar un poquito más, me dice. Lo voy a bajar un poquito más. Ahí estamos. Y esa sería la tercera posición. La cuarta nos ayudará. No sé si logramos apreciar. Sí, ahí se ve. Entonces, para no poder movilizar a nuestro paciente, directamente la cama nos ayuda. Para poderlo voltear a sus dos extremos. Los dos extremos tienen esa función. Ahí estamos apreciando. Muy bien, John. Y vámonos con nuestra última posición. La quinta. Por eso el modelo es G5. Porque nos permite cinco posiciones diferentes. Ahí vamos con el urinario. Voy a acercarme un poquito más. Entonces, básicamente, ahí entra el urinario. Vamos hasta que le baje. Está bajando. Y vamos a hacer lo que es las barandas. Tienen un sistema llamado on-off. Tiene un segurito. Entonces, ahí nos van a ayudar. Directamente podemos bajar las barandas. Pongámoslas en su sitio. Aplastamos nuevamente. Y vuelven a su sitio original. Recuerda que esta cama la puedes encontrar en Kisoo de la fábrica Tu Casa. En la parte de abajo, en nuestra página web, te dejaremos las medidas exactas para que las puedas revisar. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!